José Ramón, ¿qué fue lo que pasó que usted dice desbaratar todo en la casa? ¿Quería matar a la mujer? Bueno, yo le voy a decir la verdad, yo no he desbaratado a nadie, yo no he desbaratado a mi casa y le he dado golpe a mi mamá, como ella dice, ella le dijo Supuestamente, se dice que usted desbarató todos los aguares de su casa, ¿es verdad? Mentira ¿Y unos golpes que le dio esos golpes? Me dio muchos golpes, en la cabeza, en ese brazo, en ese muro ¿Quién le dio? La policía ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso? ¿Ayer? ¿Cómo fue eso? ¿Ayer hermano mío? ¿Ayer? ¿Dónde fue eso? ¡Tráeme la policía! ¡No! ¡No! ¡No!